No me olvido más bonito que la vida No me olvido más bonito que la vida Eres el deseo que mi vida siempre está Y me olvido más bonito que la vida Y ya ven para mí lo más bonito que la vida No me olvido más bonito que la vida Eres el deseo que mi vida siempre está Y yo me olvido más bonito que la vida Que suerte en amarte con pasión y con locura Estar contigo por la noche y por el día Estar contigo y saber que tú me ayudas Que suerte en amarte con pasión y con locura Que suerte en amarte con pasión y con locura Que suerte en amarte con pasión y con locura Que suerte en amarte con mí No me olvido más bonito que la vida ¡Con locura! Y yo me olvido más bonito que las ganeras con las bendiciones Y con locura ¡Bienvenido a los que van a su cuerpo! ¡Incanturado! Miren, ¿qué les parece si en un minuto yo cantándoles les presento lo que es adorar al Señor? ¿Me parece bien? Miren, esto es adorar al Señor. En este santo momento ante tu presencia vengo a darte un millón de gracias por todo lo que tú has hecho. Porque hoy tú me has guardado mi salida y mi entrada y has dado alimento para llevar a mi casa. Gracias porque me proteges en tu producción diaria. Me escucho muchas cosas a ti, recadela mi alma, un poco de largo del tiempo. A ver, te quiero si alabandas, tengo ansia de adorarte. y de escuchar tu palabra que has brillado el patrón que la lengua el patrón me habla, me habla, me habla que tiene más hora en el salón 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!